Y vamos a colaborar con ellos para que ese programa pueda de alguna manera conseguir que artistas de Mali puedan tener una proyección que en este momento le faltan los medios adecuados para poder hacerlo. Por lo tanto yo quiero agradecer a este colectivo el trabajo desinteresado y el compromiso social que generan y se suma a otra de las muchas actividades que está haciendo esta ciudad en el plano de la sensibilización social y en el plano de la cooperación internacional.